Oración a la Virgen de Juquila para pedir un milagro poderoso. Por favor escucha y mira lo que pasa hoy en tu vida. Hola queridos hermanos, espero y se encuentren bien. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Una vez más me gustaría hacerles la cordial invitación a quedarse con nosotros a realizar esta bella y milagrosa oración a la Virgen de Juquila. Por favor escucha hasta el final y mira lo que pasa. También me gustaría que nos hicieran el favor de compartir esta oración con algún amigo o familiar para que se unan a nosotros y nos dejen su petición y su nombre en los comentarios para pedir por ustedes. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre mía, tú, mi Virgen de Juquila, en ti pido el socorro y la tranquilidad. Eres una Virgen grande y maravillosa, por eso pido fielmente en tu nombre. Eres tú, la Virgen de los milagros poderosos. No existe poder alguno que te lo pueda quitar, desde ahora y para siempre. Lléname de tu paz y gran amor. Reprende la maldad que exista en mi vida. Permite que sea la luz en medio de tanta maldad. Restaura mi ser cada día. Tenme en tus majestuosos brazos. Sosténme como la niña de tus ojos. Rodeame de la bondad y el amor bendito que da Dios. Me arrodillo ante tus pies para poder suplicar por tu ayuda. Desde ya necesito de un milagro poderoso que solo tú puedes estar. Ten misericordia de mí, Virgen de Juquila. Existe oración poderosa como muestra de los milagros que tú haces. Ante ti, clamaremos y cantaremos. Esta es la muestra de agradecerte sabiamente. Desde mi corazón, Virgen de Juquila. Te lo suplico encarecidamente. Eres nuestra gran esperanza. Por lo tanto, escucha nuestras oraciones. En ti dejaremos la fe y la confianza. Debido que eres ese gran ser especial y lleno de amor. Permite que pueda brillar con tu luz. Desde el cielo, ilumíname con todo tu corazón. Líbranos de todo el mal de la humanidad. Por lo tanto, lléname de gracia. Sé cuán grande y maravillosa eres. Por eso, solo pido en tu nombre. Lléname de la gracia y la esperanza de tu ser. No me abandones. Ten misericordia de mi vida. Aléjanos de todo el mal. Así como también, aparta las injusticias. Oh, mi Virgen de Juquila. Ten consideración de mi vida. Te pido por este poderoso milagro que necesito. Ten misericordia y acompáñanos en cada caminar. Sé que ayudas a los pobres y les provees el sustento diario. En ti estoy en busca de ayuda, mi Virgen de Juquila. Quiero dar fe de tu más grande poder. Así como también quiero ser llenado de tu bondad. Urgente necesito de ti, mi Virgen bendita. Permite que esta oración pueda llegar a tus oídos y en gran manera puedas cumplir mi oración. Es con todo mi corazón que a ti estoy clamando. Desde ya, quiero que me restaures. Permite que pueda encontrar en ti lo que tanto he buscado. Por eso, con paciencia y esperanza, en ti confiaré. En tu nombre me levantaré y por siempre te adoraré. Tu fidelidad es grande. Los que te buscan encuentran el consuelo en medio de la prueba. Ahora dejaré esta oración para que en gran manera la puedas cumplir. Como muestra de agradecimiento, te alumbraré con una vela. Como muestra de mi fe hacia ti. Amén. Queridos hermanos, sellemos esta oración con un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Si te ha gustado este video, por favor, deja tu oración y compártela para que más personas puedan conocerla y logre darle la vuelta al mundo. No olvides seguir nuestra página para que no te pierdas las oraciones que compartimos día con día y te unas a esta gran familia que une sus oraciones y pide unas por otros. Déjanos tu comentario si te gustó o si te gustaría alguna oración en especial. Muchas gracias, queridos hermanos.